Entre amigas te conocí, tú vienes donde mí, yo me dirijo a ti, preguntando por tu nombre y tú escuchándome, estándome, juzgando a que me quieres tener, pero te aseguro que hasta que te vayas, te voy a trepar de la valla. Senga dinero de mi billetera, esa condenada, mete cabra con su uña, niña en la uña, eres una gata más que equilibra la balanza, avanzo, descansa, Santa María, líbrala de todo mal, que en la valla la voy a trepar, la voy a viciar, la voy a postear, con rabia, ella se entierra la contra ya, dale mamá que te voy a trepar de la valla. No hay quien te tire la toalla, dale papi, te pongo en la valla, te voy a dar la lora, habla, 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 aguanta y calla, aguanta y calla, si eres dinamita, avanza y estalla. Que estoy loco por ti, y tú loca por mí, me gusta lo que estás haciendo, me bailas bajando y subiendo, visítate, devuélveme, demuéstrame, o quítate, sigue bailando y fronteando, y verás que en la valla te voy quemando. Dejo el que te detalla, contra la muralla, que brilla de frente, yo soy el que te guaya, endorado en la playa, si esta guiña de sirena te saco la escala. Ay mamá, despacio, trépate encima y mueve tu pelo lacio, yo sé que te está yendo el gimnasio, pero te falta el calcio, te vitamina, yo soy el que te activa, el coño va a tiraje poniendo la disciplina, tu y manía de este motivo, antes de comerío a Carolina. Dale mamá que te voy a treparle la valla, dale papi, te pongo en la valla, para quien te tire la toalla, dale papi, te pongo en la valla, te voy a dar la lora a la valla, aguanta y calla, aguanta y calla, si eres dinamita avanza y estalla. Yeah, the music can't do, we body are the, the dueños del banditaje, Letty, Nelly, the baruchadores, doña tu sabe. Gracias por ver el video.